Arrasan los sublinajes de la variante Omicron del COVID-19 en Puerto Rico. Lo hacen en momentos en que hay una ola de calor en Puerto Rico y en otros lugares del planeta y que también en Puerto Rico tenemos un problema serio de escasez de agua potable. Saludos, mi nombre es Luis Penchi para la revista Medicina y Salud Pública para hablar de esta importante información y su actualización en Puerto Rico y en otras partes del mundo. El doctor Miguel Colón, destacado infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. Gracias por tenernos. Me siento raro hoy en la computadora de mi oficina, que es más grande y me veo hasta más grande. Wow, increíble. Y se ve mejor. Estamos entrenando equipo, se ve mejor. Oye, sí, es que siempre lo hago en la portada y ahora estoy haciendo la desktop de mi oficina y wow, mucho mejor. Sí, se ve mejor. Oígame, ahora lo que yo no sé si se ve mejor es el panorama sobre el COVID. Aparte de las estadísticas que uno recibe diariamente y el nivel de positividad que no baja, ¿verdad? Y esta continua presencia de hospitalizaciones. La cantidad de información anecdótica que uno recibe es impresionante. De grupos, sobre todo. Grupos de jóvenes de equipos deportivos que ahora en verano están practicando, todos contagiados. Conventos de monjas, casas de sacerdotes, figuras públicas que están teniendo una y dos veces contagio. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esto no va a terminar nunca. No, según parece, no. Este verdaderamente cuando apareció Omicron, todos sabíamos y siempre dijimos que era una variante extremadamente contagiosa y es lo que ha demostrado. Y verdaderamente cada sublineaje de Omicron parece ser aún más contagioso. Desde los primeros a BA2, a BA12, ahora BA4, ahora BA5, todos parecen ser más contagiosos unos que otros. Y por lo tanto estamos viendo verano donde mucha gente tiene muchas actividades sociales y deportivas, como bien está diciendo, equipos que van a jugar desde Puerto Rico, a Estados Unidos, a Sudamérica, a la República Dominicana. Y verdaderamente se está concentrando más la gente, las tierras madres, como bien hablamos, las justas universitarias, múltiples conciertos en los grandes venues de Puerto Rico, como es el Coca-Cola Music Hall, el Choliceo. Así que verdaderamente con todas estas actividades donde hay mucha gente conglomerada, todas sin mascarilla, todas cantando, bailando, gritando, abrazándose, dándose besos, pues era de esperarse que tuviéramos un brote significativo de esta cepa bien contagiosa y bien infecciosa, la cual está rampante con un 33% de tasa de positividad, que es uno de cada tres personas que se hace la prueba en Puerto Rico, sale positiva. Y esas son las pruebas que se hace la gente en los laboratorios. No vamos a hablar de la cantidad de pruebas que se están haciendo caseras, que están saliendo positivas y la gente pues nos llama, porque yo recibo llamadas diariamente de múltiples personas que conozco y que no conozco, que no sé cómo consiguen mi número, que me llaman. Mire, doctor, que tengo este síntoma, me hice la prueba en casa, estoy positivo, pues estás positivo, tienes COVID. Así que verdaderamente sabemos que la prueba casera para el paciente asintomático, el que no tiene ningún síntoma irrespectivo de su posición, no sirve para absolutamente nada. Es bien importante este detalle. El paciente que tiene síntomas clásicos de Omicron, que es el dolor de cabeza, la congestión nasal, el dolor de garganta, el dolor muscular, dolor de cabeza y un poco de fiebre y un poco de tos que salga positivo en la prueba casera, no tiene que hacerse más nada. No tiene que molestar sin ir al laboratorio a infectar todos los demás que están allí. Ya se está positivo, pero la persona que tuvo una exposición severa en un concierto, en una actividad o una actividad familiar que se vaya a hacer la prueba, eso no sirve para absolutamente nada. De hecho, doctor, uno se pregunta qué está pasando con las repeticiones del COVID. O sea que hay gente que tuvo COVID una vez y está teniendo una segunda vez. La gente que tiene Omicron ha tenido Omicron parece que más de una vez que es que las las variantes, los sublinajes son totalmente distintos y por lo tanto el COVID puede repetir. Bueno, tenemos dos puntos ahí. Hay que tener cuidado. Yo creo que sí, yo creo que una infección por Omicron y por lo que estamos viendo, escuchando desde la literatura de Estados Unidos, es que hay personas que se infectaron en enero o febrero que están, que cuando teníamos Omicron como nuestra cepa dominante y se están con la cepa original de Omicron como dominante y se están infectando ahora otra vez en abril y mayo y junio, pues quiere decir que se están infectando con una de las nuevas variantes VA4 o VA5. Pero también tenemos ahora mismo el síndrome de rebote de Paxlovin, que eso es bien importante también que tenemos que tenerlo en cuenta porque es el paciente usualmente saludable que por alguna razón rarísima y que yo no tengo una contestación porque yo no lo hago. El paciente saludable yo no le doy Paxlovin. Esa gente saludable yo dejo que corra su curso de Omicron porque verdaderamente en ellos su morbilidad y mortalidad es extremadamente baja, extremadamente baja. Pues qué pasa, esta gente saludable está yendo a médicos afuera de la comunidad, le dan el Paxlovin, se siente, toman los cinco días de Paxlovin, se sienten un poco mejor, además se sienten bastante mejor, su prueba de antígeno se negativiza, o sea que se convierten de antígeno positivo a antígeno negativo, terminan su curso de Paxlovin dos días más tarde, otra vez se sienten mal, peor que la primera vez, y esto es bien importante porque se sienten peor que la primera vez, tienen más fiebre, tienen más escalofríos, tienen falta de aire, tienen tos y su prueba de antígeno se pone positiva otra vez. Esto es un síndrome ya bien determinado que está en la literatura médica, no es que se reinfectan otra vez con otra cepa de Omicron, es que tienen una reactivación de su enfermedad primaria, y por eso es que nosotros no estamos recomendando el uso de Paxlovin en pacientes que no tienen comorbilidades. O sea, es el Paxlovin el que está haciendo esto. Es el Paxlovin el que está haciendo que esto se reactive otra vez de nuevo, así que estamos recomendando a la gente que no tome Paxlovin a menos que caiga en el grupo de altos riesgos. O sea, pacientes sobre 55 años que tengan condiciones de comorbilidad, como es la diabetes, como son enfermedades respiratorias, como son enfermedades cardiovasculares, que tengan algún tipo de inmunosupresión por cáncer o por algún medicamento o que sean obesos. Esos son los únicos pacientes que deben estar tomando Paxlovin en este momento. Este medicamento no es para Juan del Pueblo. Este medicamento donde verdaderamente va a ayudar y donde verdaderamente va a ser una diferencia es en esta población específicamente. Este repunte que hemos tenido de COVID-19 y esta información anecdótica de que medio mundo se está contagiando está ocurriendo en medio de una ola de calor y en algunos puntos de Puerto Rico con escasez de agua, o sea, con un racionamiento de agua. ¿Cuán importante es esto? O sea, ¿cuánto interactúa esta circunstancia con la condición, doctor? Bueno, es interesante porque si vamos a comparar, ¿verdad? ¿Cuántos son los brotes de influenza en Estados Unidos? Son cuando hace mucho frío y todo el mundo se conglometra, se mete en unas casas, en edificios para buscar el calorcito. Aquí es al revés. Como hace tanto calor afuera, la gente se está aglomerando en lugares que hay aire acondicionado, como son los moles, como son los estadios, como son las casas de los vecinos que tienen aire. Y ahí es que tenemos ese junte de personas con poca precaución, con poco distanciamiento, con poco distanciamiento, sin uso de mascarilla. Y por eso es que yo creo que estamos viendo este grupo grande de personas infectadas. Interesantemente, cuando menciona lo del agua, uno de los modos de saber, y esto no se tiene una acoración directa o no, pero uno de los modos de saber que uno tiene un brote significativo de COVID en la ciudad de uno, es chequeando la cantidad de COVID en las aguas usadas. El COVID se excreta, el excreta, ¿verdad? Uno evacua COVID. Así que, mientras más COVID se recupere en las aguas usadas, mayor es el brote que tenemos en la ciudad. Y eso se sabe, los estudios en Nueva York son espeluznantes con eso. Así que, verdaderamente, ¿cuánto está que hacer de agua y cuánto ellos pueden purificar las aguas usadas para volverse a reusar? Yo no sé si el sistema de limpieza del agua verdaderamente ataca al COVID. Y cloro, los minerales que usan para limpiar el agua, antes de volverla otra vez hacia el mar o hacia donde la echen, pues sería interesante saber eso. En cuanto al polvo fugitivo, la gente que tiene, curiosamente, mucha gente asocia la nube que se ve, que no es una nube de lluvia, piensa que cuando ve esa nube es que va a haber temperatura más baja, y es todo lo contrario. Hay temperatura más alta porque las partículas de polvo esas interactúan con el sol y entonces hay una actividad como de rebote del calor. Así que por eso estamos teniendo también más calor. Pero ese aire se pone difícil de respirar. La gente se le irritan los ojos, qué sé yo. Se puede confundir uno pensando que tiene catarro, ¿verdad? Y es que realmente está interactuando con el polvo fugitivo. ¿Qué hay experiencia con eso? ¿Qué experiencia hay con eso y el COVID, doctor? Bueno, definitivamente, porque sabemos que uno de los pacientes que peor le va con la enfermedad de COVID son los asmáticos. Y sabemos que los asmáticos con la nube del Sahara tienen múltiples exacerbaciones por la sílica que viene en esa nube del Sahara. Así que siempre en esta época del año vemos muchas exacerbaciones de asma en este tipo de pacientes, igual que las exacerbaciones de fisema en estos pacientes que parecen de estas condiciones. Su pulmón se pone mucho más irritable, está mucho más susceptible a infectarse con Omicron. Y entonces se forma la tormenta perfecta. Tienes un pulmón que está extremadamente reactivo, entra un virus que hace más inflamación en ese pulmón y usualmente a estos pacientes les va extremadamente mal. La combinación de asma o exacerbación de bronquitis crónica en pacientes con fisema y Omicron o COVID-19 es severa. Muchas veces lleva a ventilación mecánica. Y sabemos, y eso no ha cambiado en nada, pacientes infectados con COVID que termina en ventilación mecánica, su mortalidad es sobre el 50 por ciento. La cantidad de gente que se está infectando, que también a veces ni siquiera podemos medir la proporción real, porque yo creo que hay mucha gente que se está infectando y que a lo mejor ni siquiera ha dado positivo de COVID porque no se ha hecho la prueba o queda positivo en alguna prueba casera y no lo informa. O sea, la cantidad de gente que se está infectando puede ser una buena noticia en el sentido de que por fin la llamada inmunidad de rebaño se va a crear, no con la vacuna o no solo con la vacuna, sino con la infección generalizada de tanta gente. Pues yo opino que la teoría de la inmunidad de rebaño se fue por la borda, porque ya debemos tener sobre 90 por ciento de la población en Puerto Rico entre vacunados, vacunados por lo menos con dos, tres dosis y la cantidad de gente que le ha dado infección. Tenemos que estar sobre el 90 por ciento. Y aún vemos estos números estratosféricos de personas infectadas. Y eso eso lo dice bien claro. Acaba de salir un artículo en el Guardian que dice que aquellos de nosotros que nos dio COVID con las cepas diferentes, o sea, con Delta, con Gamma, con Alfa y con Beta o con COVID natural de Wuhan, no de nuestra inmunidad, no nos protege absolutamente nada en contra de Omicron. Lo único que me protege a mí en contra de Omicron, a mí que me dio Delta, es la vacunación. Es lo único que me está protegiendo a mí de Omicron. Hasta ahora, porque no me ha dado, gracias a Dios, y he estado expuesto todos los días, todos los días, todos los días, porque esto es lo que yo hago. Así que tener infección natural por las cepas originales de COVID-19 no da absolutamente ninguna protección en contra de Omicron. Y por eso es que la nueva vacuna de Moderna, que se supone que salga ahora para octubre, noviembre, que es muy posible que la combinen con la vacuna de influenza, va a ser una vacuna estrictamente para Omicron y sus diferentes variantes, que son extremadamente interesantes, especialmente si ellos piensan que van a poder predecir qué nuevas variantes van a ocurrir en lo que resta de año. Así que Omicron se ha convertido en la cepa dominante desde enero hasta ahora en sus diferentes sublineajes y según parece va a seguir siendo la que va a prevalecer por el resto de este año. O sea que si hemos superado el COVID original, pero todas las derivaciones y subderivaciones y subderivaciones han seguido. Por eso es que por eso es que esto no se acaba, porque sigue resucitando. Por eso no va a haber tal cosa como inmunidad de rebaño, porque estas nuevas variantes han totalmente destruido esa teoría, porque no estamos formando anticuerpos en contra de estas nuevas variantes. Así una variante o nuevos sublineajes de la variante de Omicron. Así que verdaderamente no y eso explicaría por qué hay gente que se infectó en enero cuando la cepa dominante era la original de Omicron y ahora en mayo y en junio se están se están reinfectando con VA4 o VA5 porque aún aunque se infectaron con el mismo virus, este nuevo sublineaje no protege la inmunidad anterior. Es muy, muy interesante. Así que eso eso crea mucha incertidumbre para nosotros los científicos porque verdaderamente este virus se está comportando como nada que vimos en el pasado, verdaderamente nada. Y cada vez yo me convenzo de que esto fue un ups en el laboratorio de Wuhan porque verdaderamente, wow, esto parece un arma biológica de tanto que ha variado y tanto que se ha cambiado. Y cada vez que tenemos alguna buena terapia en contra de esto, como el mismo Paz lo vi, que cuando salió inicialmente, pensamos que era la panacea, este NIH lo puso como la terapia de elección para el manejo de COVID-19 y ahora mismo estamos viendo casos de rebote con el Pax lo vi. Y tenemos sí certeza de que las vacunas que se están colocando ahora, incluso ya que están disponibles la cuarta dosis, esas vacunas sí nos van a proteger de estas sublinajes de Omicron. Lo único que nos protegen las vacunas ahora mismo es de hospitalización y muerte. Es lo único que pueden prometer las vacunas ahora mismo. Nosotros estamos viendo pacientes hospitalizados con dos y tres dosis. No estamos viendo pacientes hospitalizados con cuatro dosis. Con cuatro dosis, por lo menos mi experiencia en nuestro hospital ha sido cero. Y hablando con los compañeros infectólogos de nuestra institución, si hemos visto tal vez uno o dos que tengan cuatro dosis, de todo lo que estamos viendo, porque en nuestro hospital estamos viendo una cantidad considerable. Hemos tenido que expandir nuestro guardia de COVID casi semanalmente a casi full blast, porque nosotros tenemos todo un piso de COVID que lo hemos ido reduciendo, pero ahora mismo lo estamos otra vez aumentando. No hemos visto pacientes con cuatro dosis. Hemos visto sí pacientes con dos dosis, pacientes con tres dosis. Así que, y si tú miras que 33% de la gente que está haciendo la prueba están positivos, estamos hablando de 700 a 1,000 personas diarias que están saliendo positivos y solamente tenemos 300 y pico hospitalizadas en total y muchos de ellos llevan el hospital. Los míos llevan casi más de una semana en el hospital, porque lo que estamos viendo en el hospital son muchos pacientes envejecientes, más de 80 años, con múltiples condiciones de comorbilidad, que verdaderamente ellos no fueron a la calle infectarse. Ellos los infectaron sus familiares dentro de su casa, dentro de su nursing home y verdaderamente eso es lo que estamos viendo en los hospitales. ¿Y qué escenario vamos a tener en el país si crece esta tendencia que yo he notado? Tampoco tengo números, pero veo, es una apreciación anecdótica de gente que dice no, me puse las tres, no me pongo una cuarta. Hay mucha gente que está en esa actitud. ¿Ya para qué? Está medio mundo infectado. ¿Qué nos va a pasar si la mayoría de la gente asume esa actitud? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta la cuarta dosis donde está aprobada es para los mismos que les vamos al Paxlovin. Son para aquellas personas sobre 50 años que tienen condiciones de comorbilidad, que verdaderamente es donde esta enfermedad va a correr, sobre todo Omicron, va a hacer sus estragos y vamos a tener nuestra mortalidad más alta. Diciendo esto, aún tenemos hasta creo que hasta la semana pasada 800 mil personas que caen en este grupo de personas que cualifican para su cuarta dosis que no se han vacunado. Y estas personas están jugando con su vida porque eso está más que demostrado. El paciente que tiene su cuarta dosis, como te estoy diciendo, nosotros no hemos visto nadie en el hospital con cuatro dosis. Quiere decir que aquellas personas que tienen cuatro dosis que están allá afuera en la calle están bien. Si le ha dado COVID se han podido mantener en su casa. No han acabado en el hospital, no han acabado en un día de cuidado intensivo y no han acabado entubados. Así que la cuarta dosis o el segundo refuerzo está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que queremos? Evitar las complicaciones de hospitalización y muerte. De que está evitando infección por las nuevas variantes de Omicron, yo no creo. Y yo no creo que hay data que secunde eso. Pero sí hay data que secunda y el Departamento de Salud dice claramente que sí estamos viendo pacientes hospitalizados con tercera dosis. Vemos uno que otro con muerte de tercera dosis. Pero la gran mayoría de las muertes que tenemos son en pacientes o que tienen dos dosis o que no están, no tienen ni una sola vacuna. Así que la vacunación para incluso para los que cualifican para la cuarta dosis sigue siendo, sigue siendo recomendable. Oh, definitivamente. Y yo le urjo a la gente, ellos no quieren ser pacientes míos. Enfermedades infecciosas es una especialidad de complicaciones. Cuando la cosa se pone fea, hay que nos llaman a nosotros para nosotros tratar de resolver el problema. A veces podemos, a veces no podemos. Así que lo que queremos es la prevención. Lo que queremos es que no sean pacientes de los infectólogos. Verdaderamente, pónganse en su cuarta dosis para tratar y lo más posible y cuidarse, por supuesto, usar su mascarilla, su distanciamiento social y su lavado de manos para evitar caer en el hospital. Porque ese paciente que cualifica, que está inmunosuprimido, los pacientes de trasplante, los pacientes de quimioterapia, que acaban el hospital, les va muy mal. Les va muy mal. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias, Penchi, por tenerme. El doctor Miguel Colón, destacado infectólogo del Hospital Auxillo Mutuo. Mi nombre es Luis Penchi. Aquí entrevistamos a los científicos. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Sonido de liebe. La Universidad de La Universidad de La Universidad de K